hola cómo están todos bienvenidos a otro programa más de esta es tu cocina hoy en este mes de diciembre vamos con recetas súper frescas y sobre todas las cosas fácil de hacer como lo tenemos acostumbrados en esta es tu cocina vamos a hacer unas empanadas de curry rellenas de garbanzos queso azul y cebolla no te la pierdas bueno para la receta del día de hoy ingredientes súper fácil que pueden tener en casa tranquilamente para la masa tengo agua una taza de agua fría ahora voy a colocar aceite de oliva muy importante agregar un toquecito de sal y ahora me voy a venir con curry obviamente la gente amiga de la canasta vamos a agregar curry para darle ese color amarillo a la masa que va a quedar fabulosa la pueden hacer en casa tranquilamente con este relleno que va a ser súper fresco y sobre todas las cosas también son vegetarianas así que un detalle no menor ahora voy a pasar a mezclar una vez de que se puede ver cómo se va teniendo ya el agua de color amarillo ahora voy a pasar a agregar harina harina 40 siempre tengan en cuenta lo siguiente si vamos a hacer una una masa en este caso para empanadas lo ideal sería utilizar harina 40 para que tome un poco más de fuerza y sobre todas las cosas elasticidad así que bueno vamos a pasar a mezclar para que se vayan incorporando los ingredientes y lograr también que quede una una masa liviana que no quede tensa vamos a agregar un poquitito más ahora primero le vamos a agregar un poquitito al comienzo y ahora un poquitito más para darle un poco más de color también y después obviamente se pueda reflejar en la receta del día de hoy van a van a quedar unas empanadas súper amarillas por fuera la masa y obviamente el relleno que va a ser muy apetitos así que bueno mientras que yo voy mezclando voy a dejar reposar unos minutos dos minutos y ahora voy a pasar al relleno relleno por este lado vamos a obviamente garbanzos de la gente amiga de legumbres elio muchísimas gracias por acompañarnos este año vamos a incorporar garbanzos previamente cocidos o si no también en latas otro otra variedad de los productos que pueden encontrar de legumbres elio así que bueno vamos a incorporar queso azul yo lo lo voy agregando después lo voy a pasar a mezclar para que se vaya desgranando por este lado tengo cebolla ya previamente lo que hice fue las corte en juliana y la salte un poquitito con aceite de oliva así que bueno por este lado tengo parte del relleno obviamente voy a agregarle más sabor y si estamos hablando de sabor obviamente quiero mostrar lo que es este producto de la canasta sazón maestro para estas empanadas que van a quedar deliciosas mira color y aromas sobre todas las cosas fabulosas para estas empanadas ahora voy a pasar a incorporar más que nada desgranar lo que es el queso azul es un es un relleno express rapidísimo y como ya está previamente la cebolla cocida los garbanzos previamente también cocidos solamente hay que mezclar y pasará luego a lo que es el armado de esas empanadas así que bueno ahora nos venimos con un poquitito vamos a levantar con pimienta apenitas un poquito de sal cuando digo apenitas es solamente un toquecito porque tengan en cuenta lo siguiente el queso azul ya es demasiado saladito así que para que lo tengan en cuenta cuando vayan a hacer la receta también así que bueno mientras yo sigo mezclando lo que es este relleno ahora va a aparecer la placa con los ingredientes de la receta del día de hoy estas empanadas de curry rellenas de garbanzos queso azul y cebollas bueno ya tenemos el relleno por este lado y por este lado la masa ya descansó apenitas un poco más aproximadamente cinco minutos ahora vamos a pasar al armado de estas empanadas súper fácil de hacer miren cómo quedó la masa obviamente con ese color estupendo del curry de la gente amiga de la canasta así que bueno ahora vamos a pasar a lo que es el armado tengan en cuenta lo siguiente esta receta puede ir tanto frita como al horno yo deseo hacerla al horno por el tema obviamente de hacerlo un poquito más saludable y quizá en un poco más liviana así que bueno voy a pasar a estirar los discos eso pueden jugar usted en casa el grosor que quieran tranquilamente por acá tengo uno ahora vamos a pasar a hacer otro también algo que pueden hacer con el tema de la masa pueden hacer los discos ponerle separadores y la pueden tener frizada también y utilizan los discos cuando quieran o también dejar las empanadas previamente hechas armadas y las cocinan cuando ustedes desean así que cosa de ahorrar tiempo también bueno voy a hacer solamente tres para mostrar lo fácil que son estas empanadas de garbanzo queso azul y cebollas así que quiero agradecer obviamente a la gente amiga también de grupo funes que nos provee de todo lo que es el mobiliario mesadas cocinas y hornos que a lo largo de este 2023 nos vienen acompañando en esta es tu cocina así que bueno un saludo grande a toda la gente amiga del grupo funes ahora vamos a pasar a armar tengo por acá el disco voy a colocar lo que es parte del relleno vamos a cerrar de la siguiente manera pueden hacer tipo un repugue yo lo que deseo hacer algo distinto no salir de lo común por eso tengo una rodita de corte y voy a pasar a a marcar lo que son estas empanadas que van a quedar exquisitas por este lado tengo una plaquita vamos a colocar un poquitito de aceite en la base y ahora vamos a pasar a posicionar las empanadas que luego van a ir al horno aproximadamente siete minutos horno moderado no tiene que estar tan fuerte ni nada por el estilo porque tengan en cuenta lo siguiente que se tiene que cocinar la masa porque el relleno prácticamente ya está ya está cocido tanto la cebolla el garbanzo y el queso azul que que va a gratinar a medida que vaya tomando temperatura no así que bueno vamos con otra y vamos con la última de estas empanadas ideal también como lo dije al comienzo de la receta apuntando a nuestro público vegetariano que a lo largo de este año hicimos varias recetas obviamente para que ellos puedan también replicar en casa bueno ya tengo las empanadas por este lado ahora me voy a ir al horno aproximadamente siete minutitos y ya venimos con el emplatado de estas empanadas de curry rellenas de queso azul garbanzos y cebolla ya tenemos las empanadas por este lado siete minutitos miren cómo quedaron la verdad que se ven deliciosas vamos a pasar a presentar super amarillas no saben lo que es este relleno que se las trae miren lo que es el queso azul garbanzos y cebollas estupendas así que bueno lo fácil que fue la receta del día de hoy obviamente pueden hacerla en casa son vegetarianas también ahora que se viene el verano y aprovechar estas recetas frescas y una opción distinta también de consumir legumbres en este caso garbanzos así que bueno mi nombre es Emiliano Molina espero que les haya gustado la receta del día de hoy empanadas de curry rellenas con queso azul garbanzos y cebollas nos vemos en otro programa más de esta es tu cocina